Javier Enrique Soria, jefe de seguridad de la Cotecom, recibió cuatro disparos mientras manejaba al salir de su trabajo en el puerto marítimo. Familiares del Oxiso esta mañana estaban en la morgue del laboratorio de criminalística. Ellos mencionaron a los agentes de la Dinased, que su ser querido días atrás les comentó que venía siendo amenazado por una peligrosa agrupación de narcotraficantes, que le exigían de paso en el puerto marítimo para contaminar los contenedores con sustancia ilícita. La víctima se habría negado y por ello acabaron con su vida. Él como jefe de seguridad no quiso prestar su contingente para meterse en actos ilícitos. En menos de dos meses, dos guardias de seguridad de una empresa que presta servicios en el puerto marítimo han sido asesinados. Según datos de la policía, una agrupación narco delictiva serían los responsables de estos hechos criminales. El pasado 26 de septiembre en las calles Quito y Aguirre, centro de la urbe porteña, bajo la misma modalidad asesinaron a Robinson Ramírez, también guardia de la concesionaria de seguridad del puerto marítimo. La víctima recibió varios disparos en la cabeza. Bueno, a él se lo han encontrado con todas sus pertenencias, celulares, billeteras. Luego de una semana se conoció que otro guardia de Cotecón en el sector de Mucholote resultó herido tras recibir varios disparos. La empresa a cargo de la seguridad del puerto marítimo de Guayaquil no ha querido pronunciarse. Sin embargo, desde la fiscalía, algunos trabajadores han denunciado sobornos por parte de mafias dedicadas al narcotráfico. Catalina García, 24 horas.